Si estás dos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Si estás dos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Somos el nuevo sol, el nuevo amanecer, el que desaparece Todo lo que hay en vos, hoy pide florecer, todos no podrán ver Que este país que soñamos, no es tan lejano, están tus manos Y esa raíz que forjamos, nos hace humanos, nos hace hermanos Si estás dos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Si estás dos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos ¡Suscríbete al canal!